Vamos a luchar juntos por este criembio, juntos vamos a vencerlo, vamos Cajamarca Amigos Cajamarquinos, todos unidos, todos en familia, todos con familia Somos hermanos Cajamarquinos, tenemos que combatir y secundar al COVID-19, quédate en casa, es tu policía nacional del Perú, el frente policial de Amarca que dice que todos juntos vamos a combatir y a secundar al COVID-19, quédate en casa Cománicense, vamos Cajamarquinos, muchas gracias Cománicense Cománicense Gracias.